Yo soy Yvonne Pérez y esto es Lo que dicen las redes. Eres un virus tropical. Eres un virus tropical. Eres un virus tropical. Eres un virus tropical. Quien no nos deja de sorprender es el 2020, pues resulta que ahora llegó el coronavirus. Y no, no me refiero al virus que te hace tomar muchas coronas. Es el nuevo virus mortal que se generó en China y que ha dejado varios muertos e infectados en ese país y en otras partes del mundo. Pero ni el coronavirus nos detiene. Y es que los internautas compartieron unos buenos memes, así que veamos estas imágenes. Bueno, fuera de broma, espero que este virus mortal no llegue a más. No controles mi forma de vestir porque es total. Y a todo el mundo gusta. No controles mi forma de pensar porque es total. Muy mal le fue al presidente López Obrador por no querer recibir a los integrantes de la caminata por la verdad y la justicia, encabezada por Javier Sicilia y Adrián LeBarón. Y es que dijo en una de sus mañaneras que no los iba a recibir él, sino el gabinete de seguridad. Ah, pero eso no es todo. Dijo que no le gusta hacer el show o espectáculos, que él tenía que cuidar su investidura presidencial. Por lo que muchos internautas se preguntaron, ¿cuál investidura? Así que veamos estas imágenes que nos compartieron. A usted, gran guerrero. A usted, gran Tlatoani. No, pues como que se le ha estado olvidando mucho cuidar su investidura. ¿No lo cree, presidente? No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana.